Hola, mi nombre es Teresa Hernández, soy subdirectora de Editorial Universitaria. Este curso es muy interesante porque me ha enseñado de alguna manera a atacar las redes sociales y a nuestro público objetivo. El ponente es una persona que te ayuda a dar soluciones de fondo de todas las campañas publicitarias que quieras efectuar en el futuro. Mi nombre es Ceci Mendoza, soy directora de Forward Women's Center. Somos un centro de acondicionamiento físico. La verdad es que creo que las herramientas de marketing digital ahora para cualquier negocio son básicas y sobre todo saberlas utilizar para poder nosotros darnos a conocer como marca. El curso de Ricardo la verdad creo que es muy completo, me parece una persona muy preparada, tiene más de 7 años de experiencia y te lleva paso a paso. La empresa donde trabajo se llama Camilos 333, es una empresa familiar. Pues la verdad he aprendido muchísimo en el curso y a Bikichu hice cosas mal, entonces para aplicarlo y hacerlo de la mejor manera y sacarlo de mejor provecho a las redes sociales. La verdad es muy agradable y está muy padre como habla con los asistentes, así como de uno a uno estamos muy padres hablando. Es muy importante para seguir con la innovación en los mercados, son tips muy prácticos que te evitan hacer un gasto mayor y te enfocan bien y es muy directo. ¡Gracias!